El Charros de Mayer El Charros de Michoacán, bienvenidos muchachos, bienvenidos, que se diviertan. ¿Están listos? Sí señor, bien la jugada muchachos, ¿están listos? Ahí está que chulada, que aún todo se quita la hora de dar, ahí está la voz que chulada jugada. El Charros de Mayer El Charros de Mayer Señoras y señores, y a lo más, solo estos haitacatos se ven aquí, nos trae proporciones, y ahora ya está la poposa. ¡Vengan a esa plaza! Gente que está atrás de nosotros no quiere ver espaldas. Por favorcito, vamos, hay que hacernos de cunglillas, porque la gente... ¡Vengan a esa plaza! ¡Vengan a esa plaza! ¡Vengan a esa plaza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Agarra de Chavita! ¡Vangan a colores! ¡Y ahora vamos a hacer como machino, paliándole! ¡Y Chavita, Luis Centano! ¡Vengan a colores! 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 ¡Ay, lo que desea que estamos! ¡Vengan! ¡Vengan a colores! ¡ONGgenommen! ¡Helda! ¡Unos, dos, tres, cuatro, cinco, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eis, siete, se mola, se mola! ¡Cuidado! ¡Se mola, se mola! ¡Y se mola! Ahí se encomienda a la Virgencita Vemos que ya el toro está un poco más tranquilo Un poco recargado para el lado izquierdo Eso sí, vean la música en el escenario Suena la música A las órdenes de fe Que continúen la conducta de cerrado Para que el público Que están en la ciudad ¡Aquí a las llaves! 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 ¡La fuerza de la pierna de siempre! ¡Aquí está la variedad del disco! ¡Un codo que quina, quina! ¡Un jinete sentado! ¡Un jinete que no tiene el hielo de la marte! ¡Salete la mano de Dios! ¡Ven a las llaves, señoras y señores! ¡No olviden, hijo! ¡La gente, el Femalúme lo acompaña en todo momento! ¡Cuidado! ¡Ahí está este muchacho bien sentado! ¡Un muchacho, lazo! ¡Lazo, muchachos! ¡Échen un buen cabezal! ¡Este jinete, señoras y señores! ¡No mueren cabezal, muchachos! ¡Rafando! ¡Que se despierta esa bremanía! ¡Que le corre con la sangre! ¡A la oportunidad de de cascar la herramienta, dijo! ¡Volta! ¡Uno, dos, tres, loco, cinco! ¡Volta, colores! ¡Vaya un buen inicio! ¡Y le damos a la mano! ¡Se había encontrado! ¡A la mano! ¡A la vieja falsa! ¡Volta, mi perro! ¡Uy, señoras y señores! ¡Y si no está listo! ¡Vaya un buen cabezal! ¡Vaya un buen cabezal! ¡Vaya un buen cabezal! ¡Y ese muchacho, Ebre, lo sigue teniendo en la visita! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡En corazón hoy está la buena glacia de Dios y María Santísima! ¡Fierre mordense! ¡Echo a verso de Sintuico! ¡Vamos a ver al pato de Sintuico! ¡Abriemos otra vuelta! ¡Uno, dos, tres! ¡Vaya revuelta! ¡La vuelta y vuelta! ¡La vuelta bonita! ¡Y eso va a pasar pato de Sintuico! ¡Y el cambro! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate, muchachos! ¡Ya! ¡Vaya revuelta rapidísimo! ¡Así que rayitas! ¡Era mirata! ¡La irracio! ¡Y ella grasa! ¡Era es el galeriano! ...ase con el deschavosito ...y cargando hacia alcanzó de la semana. ¡Vamos a ver, señora! ¡Vamos a ver! ¡La hamst 1, 2, 3, 4 Con la bolsa y vuelta con la bolsa y vuelta ¡Felicidad! ¡Eso es Magia Blanca! ¡Fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso es la política de Jalisco! ¡Has llegó la ponte espectacular! ¡En los votos más emocionistas! ¡Se ayudan a los jugadores! ¡En los estos votos, en San Antonio Tazo, hoy está el Gabriela!